¿Estás listo? Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 Aunque bueno, debería decir soy Remember V25 porque como veis, esta no es mi cuenta habitual Es mi primera cuenta, que la recupero para empezar desde cero este rumbo a primera Bueno, la idea que tengo, salvo que en los comentarios muchos me digáis lo contrario La idea que tengo es ir jugando temporadas cara a cara con un equipo por cada temporada Entonces bueno, voy a empezar con el Atlético de Madrid Y jugaré esta temporada completa con el Atlético de Madrid Que bueno, que tal vez es mi equipo y luego iré cambiando de equipos Bueno, muchos me habíais pedido que jugara un partido completo Así es que este partido será completo, pero no la serie ¿Vale? Este partido será completo y luego lo que iré haciendo será hacer resúmenes de dos o tres partidos ¿Vale? Por cada capítulo, pues para que sea un poquito más llevadero ¿No? Dejaré pues igual las mejores jugadas o los goles tan solo Dependiendo un poco de cuántos goles haya por partido Si tan solo hay un gol, pues quizás deje más jugadas Si hay igual un 4-3 o algo así, pues quizás deje solo los goles No sé, para que sea un poquito, ya digo, un poquito más llevadero todo Bueno, voy a ir hablando de varias cosas De varias cosas que me preguntáis, ¿vale? Por ejemplo, decir Bueno, esto lo hago, este partido lo hago completo un poco como introducción a la nueva serie, ¿vale? Una serie que por supuesto, bueno, pues hay miles de series de estas Bueno, yo lo voy a intentar hacer del tirón, ¿vale? O sea, subir, subir a primera del tirón Sin estancarme en ninguna división Lo voy a intentar, no sé lo que pasará Porque, claro, yo cosas que no hago son Por ejemplo, centrar, ¿vale? O KSI, o... ¿Intento no pegar nunca pelotazos? Lo intento, sí que es verdad que muchas veces Por desahogo, ¿vale? Pues tienes que hacerlo Cuando me siento agobiado en la banda Y tengo que centrar, ¿vale? Lo que intento hacerlo es un centro raso Para meter el gol con el pie, ¿vale? Que es bastante más complicado que meterlo Y además los tengo en manual, ¿vale? Mira, sobre eso también quería... Entonces, quiero decir que para mí Será bastante más complicado Porque no vais a ver O, bueno, no vais a ver Tampoco saco los corners a centrar, ¿vale? Así es que va a ser bastante más complicado Y, bueno, pues ya vais a ver que Que me va a costar muchas veces Pues eso, pues... Pues más de una derrota El no sacar ningún centro a centrar, ¿vale? Sino que los suelo sacar en corto Y... Y nada Y, bueno, pues... Iba a hablar un poquito Sobre todas las preguntas más típicas Que me solís hacer Como, por ejemplo ¿Cuál es la equipación que utilizo en... En Ultimate Team? Esa blanca con pantalones negros Y medias amarillas Es del equipo Sport Lockeren De la liga... De la liga de Bélgica, ¿vale? De la Pro League Se llama en Ultimate Team Así es que, bueno Esa es la equipación que suelo utilizar Me preguntáis sobre la cámara Pues, mirad Suelo utilizar... Suelo cambiar la cámara, ¿vale? Si veis mis vídeos En ocasiones utilizo Una perspectiva Y en ocasiones otra En este caso es grúa Pero suelo utilizar televisión también Le suelo quitar zoom O sea, suelo echar el zoom hacia atrás, ¿vale? Eh... Pero... Pero bueno Mismamente Ya digo que es que Suelo utilizar varias Por eso mismo No suelo decir Eh... Que cámara utilizo Porque os digo ahora Que utilizo esta Y mañana me estáis viendo con otra Así es que... Bueno, en este caso es grúa, ¿vale? Eh... ¿Qué más? Los controles Los controles que utilizo Más de uno Cree que juego en manual No juego Yo no juego en manual, ¿vale? Tengo algunas cosas en manual Y juego sin ayudas Pero... Pero no juego en manual Los tiros los tengo en automáticamente Y los pases también No tengo ayuda de pase No tengo... No juego... Eh... Juego con el cambio El cambio sí que lo tengo en manual Eh... Y los centros también los tengo en manual Pero... Pero bueno No, no, no... Yo no me considero un jugador en manual Ni mucho menos, ¿vale? Además que A la hora de disparar a puerta Hacerlo en manual Requiere, guau Una concentración muy especial, ¿eh? O sea... Os lo aseguro No tanto como Quizás los pases Que... Bueno, pues podría tenerlos en manual ¿Por qué no, no? Tampoco... Tampoco lo veo Creo que acostumbrándome un poquito más Yo creo que tampoco Lo hago tan, tan, tan mal, ¿no? O sea, bueno Claro Uno que juegue siempre en manual Me dirá Jode que no Bueno, pero yo creo que Que me defiendo Me defiendo un poquito, ¿no? De hecho, bueno Pero ya he jugado algún partido Contra Heiki Y así Si es verdad que no he conseguido He echado un... No sé Dos o tres Y si es cierto que Que me parece que He empatado alguno Y he perdido algún otro Tampoco me ha metido nunca Ninguna paliza Si es que... De goles, quiero decir Así es que Tampoco... Tampoco Creo que lo haga tan, tan mal, ¿no? Pero... Pero sí Pero el tiro O sea, me pones delante de la portería Con el tiro en manual Si es... Soy la peste O sea... Me quedo solo delante Y encima para... Para las cuatro veces Que tiro, ¿no? Pues encima Si me lo pones en manual Pues... Tres se irán fuera de la portería Y la otra seguramente La pared por cero Bueno Ya veis que el juego Que hago yo Es bastante... Toco, toco, toco Y me meto hasta dentro del área Y en el área Dentro del área Sigo tocando Es complicado Meter un gol así Pero es que me parece Me parece tan bonito Poder meter un gol Poder meter un gol Al... Al tiki-taka Pero es que hasta dentro del área ¿No? No va a vocear el balón Atrás, ¿no? O sea No se trata de De mantener una posesión Del balón Atrás Sino en el campo rival Lógicamente Yo no estoy diciendo Que esta forma de jugar Sea buena para ganar Porque... Eh... Es que esto es como En el juego En este juego Ahora mismo Te pueden coger una contra Enorme Porque fijaros Yo tengo Tres, seis, siete Siete jugadores En... Vamos Prácticamente Dentro del área rival Entonces Que me cojan a la contra Es bastante Probable Y más aún todavía Si... Bueno Pues en este caso El rival juega con el Paris Saint Germain Y tiene Bueno Pues tiene dos extremos rapidísimos Que pueden ir y centrar Y como Y como no tiene A Ibrahimovic Ni nada ahí arriba Pues... Claro Que no me puede meter gol de cabeza Pero fijaros que bonito Es jugar así ¿No? Luego otra cosa es que los jugadores Que el cambio de los jugadores Funcione correctamente Ya digo que lo tengo en manual Y entonces es más complicado ¿No? Porque lo tengo que hacer yo Eh... Ya digo Si... Si el rival me engancha Y se... Y es uno de estos centradores Eh... Que va corriendo por la banda Y... Y no se para ante nada ¿Vale? Si le sale bien Y si no también Eh... Pues... Eh... Es muy complicado ¿Vale? Porque... Bueno Yo ha habido partidos Que me ha... Que... Que... Que he perdido 6 a 5 Y me han metido 5 goles de cabeza Y es... Es... Es odioso O sea Es odioso lo de los centros Y he visto que No... No se refleja con lo que es la realidad ¿No? Eh... Ya visteis en la final de la Copa del Rey Real Madrid-Barcelona Que el Barcelona estaba Constantemente centrando ¿Vale? Y... Nunca... O sea No... No consiguió Meter gol así Bueno En el córner En el córner sí que metió Bartra así Pero... Bueno Ahí tengo mi gol ¿No? Mi premio ¿No? En el minuto 45 Ha tardado muchísimo en llegar Yo creo que tuve ocasiones Más que... Más que de sobra Para... Para haber marcado antes ¿No? Pero bueno Esto es... Esto es... Es así ¿No? Es así Eh... El pase supuestamente Era de tacón Pero bueno Hizo también Un poco lo que le dio la gana Y... Y el portero suyo Pues también es verdad Que el balón entra mordido Y... Y canta un poco por eso Y sin embargo He tenido ocasiones más buenas En este partido Y no... Y no he conseguido que entraran Bueno No sé Más cositas Lo que decía es eso Pues que... Que lo que haré será... Será... Eh... Bueno pues... Eh... Coger los partidos Y... Resumirlos ¿No? Resumirlos Dependiendo de la cantidad No sé tampoco muy bien Cómo hacerlo Si me queréis dar ideas Pues por mí perfecto ¿Vale? Eh... Tengo... Tengo más partidos ya jugados No solo este Pero... Pero ya digo que bueno Bueno... Los iré poniendo... Los iré poniendo resumidos Para que sea un poquito eso Pues un poquito más llevadero Porque poner los partidos enteros De una traca De... De no sé cuántos mil partidos enteros Si es que... Si es que consiguiar llegar a primera Porque... Si no llego... Quiero decir Si no llego a primera O si no llegara a primera Seguramente dejaría la serie ¿Vale? Porque no... No me apetecería ver... Ver ahí como... Pues eso ¿No? Que vierais pues como este... No sé pues como estoy todo el rato Pues perdiendo ¿No? Lo que sea No tendría mucho sentido ¿No? Yo creo que una... Que lo bonito de... De que me haya animado a hacer esto Es que me veo con ganas Me veo con fuerza Y con posibilidades Y pese a que... Bueno pues que me... Que cuando... Que los que me veis Igual pues jugar... Eh... En directo Pues contra apoyo Contra stream y demás Y me veis... Me veis que pierdo Simplemente... Yo considero que es Por mi forma Y por el estilo de juego Que yo tengo Y que me veo Más que capacitado Como para... Como para subir a primera Del tirón ¿Vale? No tendría mucho sentido Que por ejemplo Me atascara en la séptima división Y... Y no consiguiera subir Y lo volviera a intentar Y no volviera... Y no consiguiera subir O incluso que... Que llegara a... Yo que sé Pues no voy a decir en séptima ¿No? Que ya sería ya el colmo Pero... Que... No sé pues que me... Por ejemplo llegara a quinta división Y... Y ya no es que no subiera Sino que encima descendiera O cosas así ¿No? Entonces no... Pienso que no tendría gracia Que me vierais... Que me vierais así ¿No? O sea... Haciendo un poco... No sé... No sé si es ridículo Pero es un objetivo Que me pongo Y si no cumplo... Y si no cumplo el objetivo Pues creo que lo mejor sería Dejarlo ¿Vale? Yo espero que sí Yo me veo con fuerzas De subir a primera Del tirón Ya no voy a hablar De ganar todos los títulos Pero por supuesto Espero por lo menos Los primeros Espero ganarlos Y... Lo dicho Iré resumiendo los partidos Ya estoy viendo Cómo va este Más o menos Yo creo que... Bueno no me he fijado Pero creo que Estoy teniendo Muchísimo la posesión Y ya digo La mantengo arriba Me da bastante rabia También... Pues bueno Hay mucha gente Que toca el balón atrás Eso no es tener la posesión Eso es hacer el mamón Y tocarle los huevos al rival La posesión Hay que tenerla... Arriba Como quien dice ¿No? Ya veis que voy subiendo el balón Poco a poco Pero siempre hacia arriba Y ahora una vez que él Me va a atascar ahí ¿Veis? Lo digo... Lo estoy viendo Digamos yo ahora mismo Lo estoy viendo en directo ¿Eh? Pero es que siempre ocurre lo mismo ¿No? Llega... La defensa Esta es de la defensa Es demasiado inteligente Por así decirlo Y si la dejas que actúe sola Pues defiende mejor Que si defiendes tú ¿No? Yo ya veis que yo defiendo yo Yo cojo mi... Yo cojo mi muñeco Y... Y bueno Normalmente suelo ir a por... A por el... A por el rival ¿No? Los vas echando hacia atrás Pero vas defendiendo al rival Bueno Ahí me da clava a él ¿No? Eh... Bueno Por lo menos decir que Ha sido un gol En plan bien ¿Vale? Que no ha sido Un gol de centro Que ya vais a ver Que bueno Pues que... Que porque en este partido Este chico me haya metido Este gol Bien ¿Vale? Eh... Ya sabéis todos Que la mayoría Lo que va a hacer Va a ser ir a centrar Que uno no lo haga No quiere decir que los demás No lo vayan a hacer Por supuesto Y no quiere decir que En décima división La gente no vaya... No vaya a centrar ¿Vale? O sea Si van a centrar A esto Da igual Porque mucha gente Ha hecho lo que he hecho yo ¿No? Empezar de cero y tal Y te encuentras con Con mucha gente Que va única Y exclusivamente a centrar Luego Hay gente que va Está en décima Y va a centrar Y bueno Pues no sabe hacerlo Correctamente No sabe utilizar El cheto centro ¿No? Ni cosas de esas El KSI Está a la orden del día Y si digo que Que bueno Pues que quizás Pues no me metan gol Bueno pues Quiere decir Porque bueno Pues porque eso es defendible Pero no quiere decir que Ni que no te lo hagan Ni que no me lo hagan ¿Vale? Porque yo en los resúmenes Pues quizás igual Pues no lo ponga o tal Pero Pero si que te lo hacen Claro que te lo hacen Claro que te hacen La jugada esa De saque inicial Y pegarle un patadón Para arriba Lo que pasa es que bueno Bueno yo ya veis que Bueno ahí está Mi segundo gol Y bueno Se acerca Bueno entramos En la recta final Del partido Bueno decir eso ¿Vale? Que me gustaría Que me dijerais Un poquito Pues si tenéis Alguna idea Para enfocarlo De alguna De alguna manera Yo tengo los partidos Bueno he jugado Ya he dicho antes He jugado unos Partidos más Con el Atlético Madrid En décima división Y los tengo grabados Digamos al completo ¿Vale? Tal y como tengo este Así es que Puedo Podría ponerlos completos Pero creo que va a ser Un tostonazo Así es que bueno Digo yo que lo suyo Será resumirlo Pues Dos, tres partidos Cuatro partidos Cada temporada Cada capítulo Quiero decir No lo sé Si quizás Bueno pues Puedo ir cambiando Cambiando de equipo Lógicamente No puedo utilizar equipos Bueno Si que puedo Si que puedo utilizar equipos De menos estrellas Pero Con equipos de menos De cuatro estrellas No voy a jugar Porque Tengo poco tiempo Para jugar Y lo que no voy a hacer Va a ser Pegarme ahí Toda la tarde Para encontrar un partido Para que alguien Quiera jugar Con un equipo De dos estrellas y media ¿Vale? O sea no lo voy a hacer Mínimo cuatro estrellas O sea que Ya pregunté por Twitter Y Y bueno Ya me dijisteis Varios equipos Con los que Con los que queríais Que jugara Así es que bueno Pues me he puesto Manos a la obra Y mira Pues el primero El primero de todos He pensado que Tiene que ser Este Atlético de Madrid Porque bueno Porque me lo habéis pedido varios Pero aparte también Pues porque Pues porque es mi equipo Y es un equipo además Que bueno No A mi el Atlético de Madrid Este año Bueno por mi manera de jugar No penséis que me gusta Que me gusta demasiado ¿Vale? Porque es que Diego Costa por ejemplo Es un crack Y joder Y es muy bueno Y muchos le tenéis mucho Pues eso Pues que Que jugáis mucho con él Y queréis el El if Y tal De Diego Costa Es la hostia ¿no? Y Diego Costa Y tal Y que es muy bueno Y me decís Que lo incluía en mi plantilla Sabéis que me gusta jugar Con brasileños Y bueno Diego Costa Ahora mismo es español Pero hasta hace poco Pues tenéis la carta De que era brasileño Eh Y me decís Oh Diego Costa Con Brasil A mi es un brasileño Que nunca me ha gustado utilizar Porque tan solo tiene Tres estrellas en regate Y bueno Pues no me No me gusta jugar Con jugadores así ¿Vale? Entonces cuando me preguntáis Por un jugador Que tiene tres estrellas En regate Es que Ya ni contesto ¿Vale? Porque ya me Es como Siempre la misma pregunta ¿No? Eh Me gustan los jugadores Que tienen De cuatro para arriba ¿Vale? Y bueno Y si pueden tener cinco Pues mejor ¿No? Yo creo que Cristiano Neymar Y por supuesto Ibrahimovic Pues creo que son Tres jugadores Que me encantan Luego está Ribery También por ahí Pero bueno Teniendo cuatro también Alexander Pato Por ejemplo También es un jugador Que me encanta ¿Vale? Me parece que es un jugador Que está Bueno Muy chetado ¿No? Eh No sé No sé No sé Sé que tengo Que podría O debería decir Alguna cosita más Por ahí Alguna pregunta más Típica que me Que me suene hacer Ya digo que yo no soy Ningún experto en ultimitín Aunque la gente me pregunta ¿Qué equipo me hago Con tanto tal? Yo siempre voy a decir Lo mismo ¿Vale? Tengo un capítulo por ahí De mi equipo de brasileños Yo ese es el que recomiendo Porque Me parece que esto Está hecho para divertirse Y no para ganar El juego Vamos Que debería de ser así Al menos ¿No? Entonces yo juego Para divertirme Eh Para Para ganar Si Está bien jugar Pero entonces Tiene que haber un aliciente Por medio Y no sé que aliciente Podría haber Por lo menos para mí ¿Vale? Pero las monedas de ultimitín No lo considero Ningún aliciente O sea Una apuesta Un wager De esos No lo considero Para mí Ningún aliciente Entonces Y eso Y eso Eso haría O sea El aliciente Se haría Que mi forma De jugar Cambiara Y sería Pues Como hace todo el mundo ¿Vale? Ir a central Ir a hacer KS6 Pegar pelotazos para arriba Y entonces No me divertiría ¿Vale? Iría a ganar O sea Que es lo que Lo que pasaba Por ejemplo En footstar Que la gente Ahí va A ganar Que es a lo que Se ha ido A competir A ganar Y la gente No lo entiende Y dice Que guarros Que guarros A ver Yo también lo digo Yo también lo digo ¿Vale? Pero Pero sí que es cierto Que lo entiendo Lo comprendo ¿Vale? Una cosa es que me meto Un poquito con ellos Bueno chavales Pues yo creo que hasta aquí Aquí lo dejamos Ya habéis visto Que bueno La posesión es Abrumadora No tanto los tiros A puerta Porque Pues no No tiro a pena Bueno chavales Pues espero que os haya gustado Like Si queréis que siga Con esta serie Y demás Y pues eso Un saludito Y adiós Adiós